bienvenidos a un nuevo vídeo en este nuevo vídeo se les enseñará a cómo instalar el sistema operativo de Kali Linux y sobre lo que es este sistema operativo nos dice que Kali Linux es una distribución de linux basada en debian destinada a pruebas avanzadas de penetración y auditoría de seguridad Kali contiene varios cientos de herramientas que están orientadas a diversas tareas de seguridad de la información como pruebas de penetración investigación de seguridad informática forense e ingeniería inversa Kali Linux es desarrollado financiado y mantenido por offensive security una compañía líder en capacitación en seguridad de la información Kali dice que fue lanzado el 13 de marzo del año 2013 con una reconstrucción completa de arriba abajo de backtrack linux que se adhiere completamente a los estándares de desarrollo de debian que podemos ver acá toda su definición en la página principal de Kali Linux entonces que incluye dice que incluye más de 600 herramientas de pruebas de penetración y acá podemos ver más sobre todo lo que es Kali Linux por qué se debe utilizar Kali Linux descargando Kali Linux entonces empecemos con este vídeo a cómo hacer lo que es la instalación de nuestro sistema operativo vamos a necesitar lo que son una herramienta para poder hacer nuestra llave boteable que en este momento se puede llamar lo que es Rufus que es la herramienta que nos convierte en nuestra llave malla que puede arrancar del sistema operativo y poder instalarlo entonces ocuparemos lo que es esta herramienta que lo podemos descargar acá o si no otra que llamada que que se llama balena éter que es otro otro otra herramienta que puede ser nuestra llave malla boteable entonces cualquiera de estas dos la podemos descargar también ocuparemos lo que es nuestro sistema operativo la imagen de nuestro sistema operativo Kali que para eso nos vamos a descargas y acá nos dan todos los entornos de escritorio que podemos descargar ya sea el Kali Linux original de 64 bits o 32 el Kali Linux con menos peso de light el entorno mate el genome el KDE el LXDE y así también para lo que son las máquinas virtuales ya sea de 32 o 64 bits en este caso yo descargaré lo que es el Kali Linux de 64 bits al descargarlo le damos clic en donde dice el nombre de nuestro sistema y el automáticamente empezará a hacer su descarga en este caso cancelaré la descarga ya que yo ya lo tengo descargado y procederemos a convertir nuestra llave malla boteable con la herramienta que les acaba de mencionar entonces nosotros abriremos la herramienta llamada lo que es Rufus al tenerlo nosotros abierto vamos a insertar nuestra llave malla donde vamos a hacer la llave boteable a instalar la imagen de nuestro sistema operativo al conectar nuestra llave malla nuestra herramienta nos detectará nuestra USB escogemos la USB y buscamos nuestra imagen ISO la que acabamos de descargar acá tenemos las imágenes descargadas entonces seleccionamos el sistema que queremos instalar que es en este tutorial es el de Kali Linux le damos a abrir y todas las opciones acá lo dejamos por defecto le damos a empezar acá es un punto muy importante ya que si al seleccionar esta opción dice escribir en modo imagen ISO que es el recomendable en momento que nosotros iniciemos la llave malla boteable con el views llegará el momento que nos va a presentar un error del city room entonces para que no nos aparezca ese error que aquí dejaré la imagen para que puedan ver ese es el error que nos brinda si en el caso para que no nos dé ese problema nosotros escogeremos la segunda opción que sería escribir en modo imagen DD le damos ok y dice nos da una advertencia que todos los datos que se encuentren en esta llave malla serán eliminados es recomendable que pongan una llave malla USB donde esté limpia y así no tenga información que se podrá borrar y así perder información importante y así proceder con la instalación de la imagen ISO en la llave malla le damos a aceptar y el automáticamente empezará a instalar el sistema operativo de la imagen ISO para así poder arrancar desde la llave malla USB pausar este vídeo ya que esto puede demorar unos minutos y volveré enseguida bueno ya cuando nos complete el proceso de la instalación de la llave malla boteable procederemos a reiniciar nuestro computador para poder ingresar al BIOS y así arrancar desde la llave malla USB reiniciamos y procederemos a arrancar desde la USB bueno lo que nosotros procederemos al reiniciar la computadora es presionando la tecla F12 en el momento que aparece el POS para así entrar al BIOS hay varias formas de poder ingresar al BIOS ya sea con la tecla escape suprimir o F12 con el que nosotros acabamos de realizar en el cual también podemos investigar en internet de cómo entrar al BIOS en el tipo de computadora que poseas podemos visualizar que acá nos da unas opciones en el cual presionaremos la tecla F9 en opciones de dispositivos de arranque en donde el cual nos aparecerá la opción con la que deseamos arrancar el sistema operativo ya sea con el disco duro que es la primera opción y desde la USB que es la segunda opción el cual seleccionaremos arrancar desde la USB para comenzar su instalación inicie con el medio de instalación elegido debería ser recibido con la pantalla de arranque de Kali Linux elija la opción opciones avanzadas y luego en instalación en modo gráfico en esta parte nosotros seleccionaremos nuestro idioma es donde buscamos el idioma español nos dice que especifique su ubicación geográfica en el cual entonces seleccionaremos Costa Rica que es en el caso mío acá configuraremos el teclado en el cual seleccionaremos latinoamericano el instalador copiará la imagen en su disco duro nos indicará que si queremos conectarnos a la red ya sea por cable el rj45 fast ethernet o por medio de wifi la primera opción sería por cable y la segunda por wifi yo seleccionaré la opción de internet inalámbrica wifi nos aparecerá todas las conexiones disponibles y escogemos la opción que deseamos conectarnos ahora escogemos la opción de seguridad WPA2 así luego nos enviará a ingresar la clave de nuestro wifi y damos enter en el cual estará analizando nuestra conexión y contraseña y luego le pedirá que ingrese un nombre de host para su sistema en el siguiente ejemplo hemos ingresado kali como nuestro nombre de host pero lo cambiaremos por jefo opcionalmente puede proporcionar un nombre de dominio predeterminado para que este sistema lo use en este caso omitaremos esta opción y le damos continuar ya que lo dejaremos en blanco luego nos proporcionará una contraseña para el usuario de root del sistema en el cual tenemos que ingresar la contraseña root en el momento que vamos a hacer una modificación en el sistema o algo así por el estilo bueno en este paso el instalador ahora probará sus discos y le ofrecerá cuatro opciones en nuestro ejemplo estamos usando todo el disco en nuestra computadora y no estamos configurando el administrador de volumen lógico los usuarios experimentados pueden usar el método de partición manual para opciones de configuración más granulares vamos a seleccionar la opción manual en este en este caso acá seleccionamos el disco que se va a particionar en este caso es el disco lo tengo en blanco no tengo ningún otro sistema operativo entonces seleccionamos este disco duro en el caso que tuviera algún sistema operativo ya sea windows o otro sería recomendable particionarlo para que así no se pierda el otro sistema operativo para así mantener dos sistemas operativos en un mismo disco duro daremos en la opción particionar de forma automática el espacio libre dependiendo de sus necesidades puede elegir mantener todos sus archivos en una sola partición la predeterminada entonces o tener particiones separadas para uno o más de los directorios de nivel superior si no está seguro de lo que quiere escoja la opción todos los archivos en una partición en este caso seleccionaremos la última opción donde nos va a separar las particiones automáticamente a continuación tendrá una última oportunidad para revisar la configuración de su disco antes de que el instalador realice cambios irreversibles después de hacer clic en continuar el instalador comenzará a funcionar y tendrá una instalación casi terminada entonces le daremos finalización de particionamiento y continuar al dar continuar nos indicará un aviso que todas las particiones realizadas se formatearán para hacer la instalación del sistema entonces nos dice que si deseamos escribir los cambios en los discos y damos a la opción que sí ya empezará a realizar la instalación de nuestro sistema operativo cali linux pausar el vídeo ya que esta operación puede demorar demasiado nos dice que confiaremos los espejos de red cali usa un repositorio central para distribuir aplicaciones deberá ingresar cualquier información de proxy apropiada según sea necesario en el cual seleccionaremos la opción que sí ya que seleccionamos no en esta pantalla no podrá instalar paquetes desde los repositorios de cali entonces daremos que sí ahora nos dice que si tiene que usar un proxy http para acceder a la red introduzca a continuación la información sobre el proxy o en casos contrarios déjelo en blanco entonces nosotros dejaremos esta parte en blanco y damos continuar y finalmente hacemos clic en continuar para reiniciar nuestra instalación de cali y así el sistema reiniciará automáticamente y nos iniciará el sistema operativo de cali linux ya instalado bueno eso sería todo de este sistema de cómo instalar cali linux no se lo olviden darle like suscribirse a nuestro canal comentar y activar la campanita para recibir notificaciones de todos los vídeos que se harán de subir en un futuro hasta luego y hasta el próximo vídeo